Señor, gracias infinitas por el Espíritu Santo que siempre nos ilumina. Gracias porque Él nos ayuda a crecer. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de avanzar, de evolucionar. Y por eso, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos que Él nos asista siempre. Hoy estamos celebrando la vida de un santo que se llama San Nemesio. San Nemesio es apreciado por su santidad, por su modo de ser muy amable. Él fue acusado de que era un delincuente y no pudieron los que lo delataron demostrar tales calumnias. Se vinieron abajo porque San Nemesio con su vida demostró que no era así. Después lo acusaron de que era cristiano y ahí fue donde lo mataron y lo quemaron. En aquella época ser cristiano era muy difícil. Bueno, quiero mencionarlo a él porque este nombre de Nemesio para mí es un nombre cargado de mucha esperanza porque en cierto momento de mi vida tuve una crisis y conocí a una persona, un señor, en el foyer de Charité, en un retiro espiritual que se llama Nemesio. y él fue como un signo de Dios en mi vida. Yo estaba en crisis, en una situación difícil y recuerdo que en medio de toda esa crisis yo fui a ese retiro y había celebrado la hora santa y de pronto salí a caminar porque estaba en crisis, un momento de asolación muy horrible, muy difícil. Bueno, bendito sea Dios que no me vuelva a suceder más. Y iba caminando y de repente me encontré con este señor que por nombre tiene Nemesio y le comenté de mi crisis y le decía que me senté desolado, que quizás yo... Eso hace como más de 10 años, mucho más. Quizás, no sé, qué pensaba, como que esto era muy difícil el sacerdocio. Y recuerdo que él me ha exhortado porque Nemesio había estado en el sacerdocio y se había retirado del sacerdocio y se había casado y después murió su esposa. Así que quedó solo y estaba en ese lugar precisamente para ver si podía otra vez retomar el sacerdocio. Pero ya él había escrito una carta a Roma y había pedido las dispensas. Por lo tanto fue muy doloroso para él la experiencia. Pero fíjense ustedes que fue la palabra que Dios utilizó para fortalecerme. Él fue el ángel. Así como dice la primera lectura de hoy que a la mujer de Manuá se le apareció un ángel. Ella era estéril. Y ella le dijo, la mujer fue y le contó a su marido que había visto un hombre de Dios que por su aspecto terrible parecía ser el ángel del Señor. Pero ella no le había preguntado de dónde venía ni él le había dicho su nombre. En la vida de nosotros, así como a ella se le aparece ese ángel, a ti también y a mí también. Y con una historia en relación a lo que tú estás viviendo para dar una respuesta exacta. Y solo le había dicho que quedaría embarazada y que tendría un hijo y que no debía tomar vino ni bebida embriagante ni comer nada impuro porque el niño estaría consagrado a Dios desde el seno antes de nacer hasta el día de su muerte. Y en el Evangelio también encontramos que a Zacarías se le aparece un ángel y le dice, no temas Zacarías que tu oración fue escuchada. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Que quería tener un hijo. Isabel tu mujer te dará un hijo al que debes ponerle el nombre de Juan. Oye, nadie sabía lo que Zacarías estaba pidiendo en el santuario, en la intimidad. Se aparece el ángel y le dice y sin embargo Zacarías replicó, ¿cómo sabré que esto es verdad? Mira. Es como si yo hubiese entrado a dudar lo que Nemesio me estaba comunicando en ese momento, hoy día de San Nemesio. Es como si yo hubiera entrado a cuestionar eso. Yo creí que era Dios el que me mandaba a esa persona para darle una respuesta a mi vida. Que Dios bendiga a Nemesio. El ángel que le respondió a Zacarías, por no haber creído mis palabras, ya verás que se van a cumplir en su debido tiempo. Y se cumplieron. Así que nosotros tenemos que descubrir a Dios presente en la historia que se manifiesta y se revela a través de muchas personas y a través de muchos acontecimientos. Amén.